¿Qué es la ciencia en acción? Con lo cual, hacemos un buen tándem. Ella es la parte artística y yo hago la parte de ciencias y nos compenetramos y nos entendemos y aprendemos mutuamente. Entonces, bueno, Alicia es diseñadora gráfica, ella tiene un estudio que se llama Crisálida y trabaja tanto haciendo una parte que es profesional, haciendo diseños gráficos para páginas web, logotipos, imagen corporativa, que es una de las partes que ella, o sea, una de las secciones que ella trabaja, pero tiene otra sección que está orientada a la educación y entonces trabaja con niños y niñas realizando este tipo de proyectos y utilizando este tipo de materiales. Entonces, pues bueno, yo le doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy paso para que ella nos cuente cuál es su proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, os voy a, primero, ha explicado muy bien Elena que nosotros tenemos una escuela que se llama Pinta Sueños. Es una escuela dedicada al desarrollo de la creatividad y el arte tanto para niños como para adultos. Intentamos que sea un poquito diferente, que no sean los temas comunes, no solamente una escuela para dibujar y pintar y ya está. Así que tenemos muy bien pensados todos estos proyectos. Para comenzar, os hemos puesto aquí, digamos, nuestro logotipo que consta de un anagrama que es el que está arriba. Es una silueta. Lo creamos porque es como un muñeco de trapo que es un poco la metáfora de la construcción, de la creación individual, para cada uno de los alumnos. Y cuando llegan al principio, nosotros les proponemos este proyecto, que es crear su propio Pinta Sueños. ¿Qué sucede? Que la mayoría de ellos se asombran cuando les dices unas directrices y les dices que son libres, que pueden crear su propio personaje. Esa silueta se convierte en un contenedor de creatividad y ahí ellos desarrollan absolutamente todo el proceso. Aquí podéis ver algunos ejemplos, pero bueno, las ideas son fantásticas. Claro, diréis, bueno, muy bien, esto es arte, pero ¿qué tiene esto que ver con la ciencia? Entonces, Elena os va a explicar detalladamente. A la entro yo a dar a ti el rollo, la parte dura, pero no. Realmente lo que vamos a hacer es fundamentar un poquito el por qué y cómo trabajaremos este tipo de recurso. Entonces, me he traído libros y todo. Bueno, empezamos pensando en cómo se construye la ciencia. ¿Cómo pensamos que se construye la ciencia? Se utiliza el método científico, ¿verdad? El método científico es un proceso que es cíclico, realmente no son fases, es cíclico, porque la ciencia está en continuo debate. La ciencia siempre se cuestiona a sí misma y tiene que probar y comprobar y experimentar que realmente esas teorías que se construyen se cumplen. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del heliocentrismo y el geocentrismo, ¿no? Todos lo habéis estudiado y lo habéis oído hablar. Pues el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico realmente explicaban la mayoría de fenómenos observables, pero el heliocentrismo era mucho más sencillo. Y entonces, en ciencia, en el método científico, buscamos esa sencillez. Buscamos modelos que sean sencillos, que expliquen la realidad, pero que sean sencillos. Entonces, pues bueno, llegamos a los modelos en ciencia. Cuando hay una teoría, esa teoría produce modelos, produce también leyes, pero produce modelos que nos ayudan a entender la realidad. ¿Qué son los modelos? Pues son construcciones imaginarias. Me imagino lo que hay, no lo veo. Y lo elaboramos para explicar, entender, analizar, comprender una parte de la realidad o al completo. Si es al completo, mejor. Por eso se buscan teorías unificadas. Y bueno, debe estar de acuerdo con las teorías científicas, porque provienen, en cierta manera, de ellas. Y además, muy importante, los modelos no son la realidad. Los modelos representan la realidad y me sirven para comprenderla, pero no son la realidad. Por ejemplo, un ejemplo. Tenemos aquí la teoría atómica de la materia, que la materia está hecha de átomos. Y eso es una gran idea de la ciencia. Eso todos deberíamos tenerlo claro, porque es una de las grandes ideas que está aprobada y reprobada. Y se pone a prueba continuamente. Y eso es una gran idea. Podéis encontrar las grandes ideas en un libro que se llama Grandes ideas de la ciencia. Os lo voy a decir exactamente. Principios y grandes ideas de la educación en ciencias. Que es de Harlen, W, ¿vale? Y que podréis encontrar aquí, os voy a poner al final un enlace. Porque es muy interesante ver qué queremos que nuestros alumnos aprendan que es importante en ciencias. Y bajo qué principios queremos que se rijan, ¿no? Y bueno, los modelos atómicos, mirad, mirad qué pasa. Y han ido evolucionando. No es la realidad. Hacemos un modelo para explicar en ese momento los experimentos, los fenómenos que observamos, lo que hay en ese momento, las pruebas y evidencias que tenemos en ese momento. Pero realmente el modelo ha ido evolucionando desde el modelo de Dalton hasta el actual, que es el de Rodinger, bueno, el mecano cuántico, ¿vale? Y a través de ese modelo de que la materia está hecha de átomos, de esa idea, de esa gran idea, podemos desarrollar otras teorías como la cinético molecular, que sirve en algunos casos, que también la habréis estudiado vosotros en algún momento, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa con estos modelos en ciencias? Pues que además, aquí tenemos las características, deben ser capaces de explicar, predecir los fenómenos. Si no, no nos sirven. Porque un modelo que me explique una cosita chiquita y no me explique, digamos, otro tipo de fenómenos a mi alrededor, pues no me vale. Solamente vale para una cosa, no es modelo. Tienen que ser generales. Y además, deben ser refinados, modificados o sustituidos, si no me valen. O sea, que va evolucionando, está en continuo evolucionando. Así es la ciencia. La ciencia, el método científico, permite que los modelos vayan evolucionando, que estemos continuamente preguntándonos si esto sirve o no sirve, si esto vale, si no vale, si es una representación válida o no lo es. Y fijaros, tienen que tener la característica los modelos estos de ciencias, tienen que ser realistas, precisos y que sirvan, como hemos dicho en general. Y yo os he puesto un ejemplo que es lo de la tierra plana. ¿Vale? Fijaros, la tierra plana es otro modelo, es un modelo de la tierra. Ahora, pero nos sirve, nos sirve para explicar lo que vemos a nuestro alrededor. Vamos a hacer un experimento imaginario. Imaginemos que tenemos un eclipse de luna. ¿Qué pasa en un eclipse de luna? Pues que la tierra se pone entre el sol y la luna y entonces hace sombra a la luna, ¿no? Si la tierra fuese plana, ¿cómo se vería la sombra? Pues la veríamos así, ay, perdón, la veríamos así. Veríamos una línea que es la tierra, mirad, esta es la tierra. Y debajo veríamos la tortuga y los elefantes que la soportan. Pero ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos un disco, vemos un disco que lo tapa. Y da igual en la orientación en la que esté la luna, da igual donde esté, siempre vemos un disco que la tapa, con lo cual la tierra plana no debe ser. Porque no me explica un fenómeno de la realidad. ¿Vale? Así es como funcionan los modelos. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Pues porque nosotros utilizamos muchas veces y deberíamos utilizar más todavía los modelos científicos escolares. Pero los modelos científicos escolares, ahí hemos puesto unas maquetas del sistema solar, ¿vale? Una maqueta en concreto. Pero son aquellos modelos, no están solamente plasmados, sino que eso es una representación, digamos, nos ayuda. El modelo se construye en la mente del alumno. El modelo de cómo es la realidad lo construye el alumno, lo construimos todos nosotros, los científicos, dentro de nuestra cabeza, al más puro estilo constructivista. Así es como se construyen los modelos de ciencias. Y los escolares nos ayudan a ir avanzando en ese proceso de comprender mejor, digamos, el mundo. Entonces, bueno, aquí tenéis el ejemplo de que siempre, todos habéis hecho seguro alguna maqueta del sistema solar, ¿a que sí? Sí, ¿verdad? Entonces, fijaros que las maquetas están muy bien. Nos dan una primera idea. Es un primer modelo que está muy bien. ¿Qué problemas tienen esas maquetas? ¿Qué está? ¿Cómo? No está a escala. Y ahí os he puesto este de aquí para que lo veáis. No está a escala. Mira, si tuviese que hacer el sol, madre mía, tenía como un pelotón aquí enorme. Y a lo mejor la distancia no sería al lado uno del otro. Tendríamos que poner distancias muy desiguales. Júpiter aparecería en Alboraya, por ejemplo, ¿no? Si hacemos las medidas, Alboraya sería al lado de tomar chata. ¿Vale? Está cerquita. Y entonces, pues claro, los modelos escolares no son, digamos, los modelos perfectísimos, los últimos de la ciencia. Pero a nosotros nos sirven. Vamos poco a poco. Vamos, lo utilizamos para ir refinándolo poco a poco. en la mente de nuestro alumnado para que vaya construyendo cada vez modelos más parecidos a los de la ciencia. No a la realidad, sino a los de la ciencia última, digamos, ¿no? Bueno, siguiendo con esta idea, lo que vamos a hacer aquí es utilizar el diseño gráfico para representar modelos científicos escolares e ir avanzando hacia modelos más refinados. Entonces, es una práctica que es análoga a la científica. Hacer esto tiene la particularidad de que podemos introducirlo en el entorno sociocultural del alumnado y además es situado en un contexto y en una situación determinada. La palabra situación, situaciones, ya nos suena, ¿verdad? Además, es mucho mejor construir el modelo escolar que nos permita explicar muchas cosas que no ir explicando cosas pequeñitas y que están inconexas y con conceptos que no están, digamos, relacionados o que parecen o que aparentan que no tienen relación. Es mejor trabajar una gran idea, un modelo y a partir de ahí ir explicando diferentes fenómenos o diferentes situaciones, ¿no? Y luego, muy importante, muy importante, ha de ser guiado, ¿vale? Ha de ser guiado mediante tareas paradigmáticas como las que vamos a ver aquí. Paradigmáticas quiere decir que son, digamos, el ejemplo que luego podemos desarrollar. Que sean, digamos, importantes a nivel de que proporcionen un paradigma, una regla a seguir, una norma, ¿no? Una norma de pensamiento, una forma de pensar, ¿vale? Y, bueno, después las representaciones son múltiples. Dibujos, modelado 3D, esquemas... Fijaos ahí, tenemos una manera de representar lo que es un agujero negro utilizando la teoría de la relatividad, la general, la difícil, de Einstein. Están utilizando una tela para indicar dónde está el espacio y cuando lanzan, ponen un peso en el medio, simula la masa de un planeta, del suelo o lo que sea, y cuando tiran una bolita más pequeña que simula, pues eso, otro planeta, un satélite o lo que sea, pues el recorrido que hace es el mismo que predice la teoría de la relatividad y se ha medido general, o sea, la gorda, la potente de Einstein. Fijaos que es algo muy sencillo para explicar en clase y, sin embargo, nunca nos atrevemos a enfrentarnos a lo que es un agujero negro, a cómo es la gravedad según la teoría de la relatividad, decimos, ¡uh, eso es muy difícil! Y, sin embargo, con un modelo, con una representación sencilla del modelo de Einstein, se comprende muy fácil, se ve muy fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena manera, este tema de los modelos científicos, de acercarse a conceptos científicos que nos pueden parecer al principio complicados, ¿no? Y, bueno, todo esto no me lo he inventado yo. Obviamente, esto está estudiado, hay trabajos publicados, se hacen investigaciones. Entonces, aquí os he puesto el ciclo de la modelización, que lo trabajan, bueno, yo conozco a Digna Cousso y de él lo he sacado un artículo suyo y de otra compañera suya también. Y, entonces, sigue un ciclo, o sea, tú puedes, a la hora de trabajar en el aula, sigues un ciclo, ¿vale? Que es similar, muy similar, tiene pasos similares a lo que es el método científico. Claro, no se trata de inventarse nada nuevo, no descubrir nada nuevo, se trata de que el alumnado reproduzca en el aula cómo se investiga, cómo se llega a crear un modelo diferente. Entonces, si os he interesado, os he interesado en el artículo, yo lo he puesto aquí, pues, os lo puedo pasar. Dentro de este artículo, lo que sí muy interesante es los ejemplos que pone. Por ejemplo, este. Este ejemplo habla de la función de relación, que fijaos que es complicado eso de explicar, ¿no? La función de relación, ostras, a mí, que yo no soy de biología, me suena rarísimo. Bueno, pues aquí lo que hacen es representar, digamos que van trabajando con el alumnado, fijaos que son dibujos que hace el alumnado con un poco de explicación, con un proceso narrativo. Y entonces van cómo hay diferentes niveles según avancen en el modelo, en lo refinado, en lo ajustado, que es el modelo sobre los modelos científicos, lo ajustado, digamos, a lo último, ¿no?, que ha hecho la ciencia, a los vigentes, ¿no? Entonces, pues, hay discusión, hay una parte que es un contexto de partida, un reto inicial, ¿no? Y entonces, pues, vamos viendo diferentes... Tengo aquí apuntado lo que dice el artículo porque es interesante, porque han identificado diferentes cuestiones, mecanismos, que lo que hacen es cuestionar las ideas del alumnado. ¿Qué mecanismos cuestionan las ideas del alumnado para que puedan avanzar en hacer evolucionar su modelo, ¿no?, avanzando hacia lo que queremos que aprendan, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, remarcar los límites del modelo, hasta dónde puede llegar, porque, claro, dice, si todo va a los pulmones, ¿cómo se puede detectar el olor? ¿Vale? Resaltar aspectos concretos del fenómeno que no concuerdan con el modelo expresado, o sea, no concuerda con la realidad, no predice bien. Por ejemplo, para mí, cuando he olido el queso me ha entrado hambre o cuando olías la tierra no te venía el hambre, o sea, el olor no tiene, o sea, tiene que ver con el hambre pero no va al estómago, ¿no? O comparar con fenómenos similares. Son procesos que se hacen, que se hacen en la ciencia y que reproducimos en el aula, reproducimos en el aula. Entonces, bueno, yo con esto he acabado la introducción teórica, no se da demasiado la chapa, ha sido cortito, ¿verdad? Total, resumiendo, estamos situados en que lo que vamos a hacer es modelizar, modelizar en ciencias, ¿vale? Vamos a poner un poquito de matemáticas aunque los matemáticos entienden por modelizar otra cosa, pero vamos a modelizar en ciencias y vamos a utilizar para representar esos modelos vamos a utilizar diseño gráfico, ¿vale? Entonces, vamos, esa es la idea de esta charla. Hay diferentes mecanismos para cuestionar los modelos. Ellos han identificado, los autores del artículo este han identificado diferentes mecanismos que son similares a los de la ciencia. Por ejemplo, remarcar los límites del modelo, ¿vale? Si todo va a los pulmones, ¿cómo se puede detectar el olor? Por ejemplo, en este, para cuestionar este, resaltar aspectos concretos del fenómeno que no concuerdan con el modelo expresado, por ejemplo, para, pero a mí, cuando me entra hambre, he olido el que soy y me entra hambre, pero vuelo a la tierra y no me entra hambre, con lo cual, ¿qué pasa? Que entra por la nariz, va al estómago, ¿dónde va? para cuestionar este del olor a la barriga, ¿vale? O, por ejemplo, comparar con fenómenos similares. Cuando comemos, sabemos qué es, cuando nos toca la lengua, pero no cuando llega a la barriga, o sea, con la lengua sí detecto, pero con la barriga no detecto, con lo cual, estamos cuestionando este modelo. ¿Vale? Entonces, son los tres mecanismos que han identificado que son parecidos a los que hace la ciencia, muy similares. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es trabajar ya sobre el trabajo de pintasueños, sobre todo la extensa producción de pintasueños y la larga experiencia. Entonces, pues bueno, hemos clasificado todos los trabajos que se han hecho en pintasueños de manera que podamos de ahí extraer información, los podamos utilizar para trabajar ideas de ciencia. ¿Vale? Y vamos a hacer un ejemplito. Mira, tipologías de prácticas. ¿Vale? Entonces, la primera que hemos identificado... Mira, pues la primera que aparece es creación libre de animales. En pintasueños, claro, esto dices, bueno, estamos dibujando animales, estamos dibujando bichos, estamos dibujando pues salamandras y bueno, empleamos muchas técnicas. Esto en el aula se traslada porque realmente nos va a servir a través de la observación. Se puede hacer numerosas aplicaciones. Elena os lo va a detallar con uno de los ejemplos que hemos puesto aquí y normalmente las técnicas son infinitas pero son cosas que con alumnos desde muy pequeñitos hasta más mayores según su nivel se pueden aplicar. Elena, por ejemplo, se ha basado en este de las arañas, ¿vale? Que además os explicará con detalle porque hace un inciso en la luz y creo que es muy interesante. Si quieres, tú le das ese recurso como lo tienen que utilizar para que tenga el aspecto científico. Claro, en mi escuela nos basamos sobre todo en el aspecto artístico y creativo que queremos que desarrollen otra directriz pero nos sirve justamente para lo que hemos estado hablando y para lo que venimos hoy aquí. Elena, pasa y así explicas un poco el tema de la araña ¿cómo se trataría? Pues yo he hecho una ficha porque la ficha es muy visual, yo lo veo muy bien, mi cabeza está esquematizada, no sé si a vosotros os servirá pero he hecho una ficha. Entonces, pues bueno, fijaos que aquí arriba aparece en primer lugar un título que le podéis poner el que queráis, no tiene tampoco que ser ninguna otra cosa. Es el título que es el reto y al lado está el reto, las preguntas de investigación, ¿qué quiero saber? ¿qué me intriga? Entonces, ¿hay animales que pueden generar luz? Antes hemos hablado en algunas de las charlas de esa pregunta o de ese reto, de ese disparador, ¿no? Algo también contextualizado, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles de esos animales pueden generar luz. Bueno, pues yo ahí he puesto uno pero hay 100.000 que pueden servir para contextualizar, mostrar la bioluminiscencia en el mar. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de fenómeno? Yo en directo no. ¿Vale? Son unos microorganismos, no sé si son plácton o no sé cómo se llaman, pero bueno, que emiten luz. Son del plácton, creo, diatomeas, no sé cómo se llaman. Bueno, el caso es que cuando vas andando la perturbación del movimiento genera luz, las olas hacen que tengan luz. Entonces, es un fenómeno muy curioso. No sé si donde viváis vosotros habéis observado alguna vez animales que emitan luz en algún momento. ¿Luciérnagas? ¿Habéis visto? Porque depende de dónde seáis, igual tenéis, también podéis usarlas. Da lo mismo. El caso es algo que dispare el interés, que capte el interés y que podamos captar el interés. Esto os lo voy a pasar y tiene un vídeo asociado que, bueno, lo podéis ver o podéis cambiar. Es buscar el contexto. También habéis visto escorpiones que tienen, que es que son, que cuando, eso no es violuminiscencia exactamente, sino que es que cuando les dan la luz ultravioleta se ponen fosforito, como esas vírgenes que, bueno, no es lo mismo, es una cosa distinta. Una cosa es fosforescencia y la otra fluorescencia. Pero bueno, son de este tipo que con la luz negra brillan, ¿no? Entonces, los escorpiones la mayoría son así. En algunos museos, depende de dónde viváis, museos de ciencias naturales tienen escorpiones de esos y les ponen la luz para que tú los veas ahí de color azulito, ¿no? Entonces, bueno, yo he elegido este, pero, entonces, ¿qué pasa? Que ahora llegamos a la parte donde planteamos que elaboren un modelo, porque lo que vamos a trabajar es la luz y la vamos a trabajar de una manera entrando por otro lado, vamos a entrar por los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues, dibuja un animal luminoso. Vamos a empezar haciendo nuestro prototipo, nuestro modelo, el modelo inicial. Hacemos un diseño inicial. ¿Qué son las preguntas de indagación? Mirad, para, a la hora de trabajar en ciencias, es muy importante guiar al alumnado mediante preguntas de indagación, mediante una serie de cuestiones que vayan orientando el pensamiento de, o sea, ¿hacia dónde queremos que piensen? Por eso es guiada la actividad, no es investigación. Vamos a hacer descubrimiento en el aula, ¿hala descubrir cosas? No, tendremos que guiar y orientar por dónde queremos ir. Entonces, ¿dónde tendría la luz? ¿De qué color sería? El nivel ya lo elegís vosotros, dependiendo de vuestro alumnado, yo no me he fijado en nivel ni nada. Total, ¿de qué color sería? Hacemos un diseño inicial y luego, ¿qué hacemos? Construimos un diseño similar a este, es una araña, pero perfectamente podría ser una medusa, porque estos son animales marinos, o podría ser una luciérnaga, o sea, le podéis dar la forma que queráis. ¿Qué ventaja tiene que trabajamos con luz? Trabajamos con una vela o una lamparita de luz y trabajamos con elementos transparentes, con recipientes transparentes que podemos pintar. Una manualidad que no lleva a ningún sitio o lleva a pocos sitios a divertirte, sí, evidentemente, aquí la estamos utilizando para aprender ciencias, porque luego, mientras está decorando, vamos a preguntar cosas como ¿de qué color vas a pintar el recipiente? ¿Por qué? ¿Qué crees que pasará cuando metas ahí la luz? ¿Cómo puedes hacer que sea de dos colores? ¿Vale? Y si cambio el color de la luz interior y estamos dirigiendo a que se piense en esa dirección, a que se piense en la luz y su comportamiento. ¿Vale? Entonces, este es uno de los ejemplos. ¿Vale? ¿Seguimos con otra cosita? ¿Vale? Bueno, viene la etapa de la creación de rostros y cuerpos. En una escuela de arte, importantísimo saber plasmar en un dibujo un cuerpo. Para crear un cuerpo, necesitamos saber un poco de anatomía. No es fácil dibujar una mano si no sabes qué falanges tenemos o por dónde flexionamos, ¿no? Digamos, todas nuestras articulaciones. ¿Qué pasa? Que aquí trabajamos diferentes aspectos. Por ejemplo, a lo mejor trabajamos con unos modelos del ilustrador Chris Reiney que tiene unos modelos tremendamente esféricos. Entonces, los niños, digamos, que están aprendiendo un poco el volumen a través de crear monstruos. ¿Vale? Entonces, un poco es la dirección que nosotros llevamos. Y hacemos algunos otros como, por ejemplo, trabajar la electricidad estática con los pelos, ¿no? Con el cabello, a ver cómo los trabajamos, el volumen. Y luego hay uno muy interesante que Elena, ahora mismo os dará, digamos, todos los detalles, que está basado en un libro, que es justamente ese, ¿vale? De Betty Edwards, ¿vale? Que es pintar sin ver. Las veces que lo hemos hecho en la escuela, la verdad es que les ha encantado. Se han puesto en el lugar del otro, es muy importante, ¿sabes? Y se han sorprendido de cómo a veces atinaban y cómo no, ¿sabes? O sea, tiene también una parte muy divertida. Pero bueno, Elena nos va a explicar realmente cómo tenéis que utilizar ese recurso. Os voy a poner otro ejemplo. con el mismo esquema, porque estamos siempre siguiendo el mismo esquema, le vamos a llamar a ciegas, porque bueno, el título es como queráis. Y entonces, planteamos una pregunta, un disparador, o sea, una pregunta de investigación que le llamamos, ¿no? ¿Cómo saben los ciegos donde tienen los ojos y la nariz y las orejas? Que se tocan y luego hacen así. ¿Cómo lo saben? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un referente, no está Oscar, qué pena, porque Oscar y yo estuvimos aquí en este museo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un museo táctil, no sé si los conocéis, aquí en España no hay mucha costumbre, son museos donde se reproducen obras de arte y las personas invidentes pueden ir y pueden tocar y pueden percibir en cierta manera pero pueden percibir con una narrativa de un acompañante lleva su proceso, pueden percibir cómo son esas obras de arte. No pueden tocar el original, yo no puedo ir a Grecia y tocar, por ejemplo, las cariátides, pero si tengo una reproducción sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces, en el Museo del Tacto de Grecia, pues ahí también tenéis el enlace, sí que pueden hacer esto. Puede ser una buena manera de introducir, digamos, de contextualizar el por qué nos preguntamos estas cosas, ¿no? Y entonces, pues vamos a dibujar rostros sin mirar. Entonces, vamos a tener un diseño inicial, luego vamos a utilizar, bueno, el diseño gráfico recurso es utilizar lo mismo que tenemos para analizarlo, para pensarlo, lo que ha dicho Alicia, ¿no? O sea, para decir luego, una vez que puedo ver, ¿qué pasa? ¿Cómo queráis hacerlo? Resulta también inclusivo porque ya sabéis que este tipo de actividades se hacen muchas veces para ponerse en lugar de, ¿no? Pero además, estamos, cuando preguntamos dónde están los ojos y la nariz y las orejas, la boca, ¿cómo lo sabes? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sitúas? Estamos trabajando proporciones, estamos trabajando en cierta manera también los sentidos. Por ejemplo, ya cuando llegamos a las segundas preguntas de indagación, que es para refinar el modelo, pues después de hacer todo el diseño y de acabar para hacerlo todo, ¿qué otros sentidos puedo usar para reconocer un rostro? ¿Vale? ¿De qué manera los puedo usar? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Puede ser el tacto? ¿Puede ser el olfato? Yo qué sé, yo qué sé, o puede ser el sonido que hay, como cuando yo llevaba el pendiente en el otro lado y sonaba en el micrófono. ¿No? Entonces, no lo sé. Entonces, pues, esto, pensaréis que, no sé, esto está relacionado con el currículum, se me ocurrió pensarlo ayer, porque, claro, yo el currículum de primaria no me lo he estudiado, no me lo sé, todavía, dentro de un año me lo sabré ya, ¿no? Pero todavía no me lo sé. Entonces, realmente sí lo tenemos, lo tenemos porque está relacionada con la competencia 4, que es tomar conciencia del cuerpo, competencia 4, de ciencias naturales, de ciencias sociales, conocimiento del medio, perdón, conocimiento del medio, social, cultural. Claro, entonces, puede ser una manera de trabajar esa competencia, ¿vale? Y estamos usando un modelo, trabajando un modelo, digamos, gráfico para representar los sentidos. No es una gran idea de la ciencia, pero es un concepto de la ciencia, nos puede servir. Seguimos con cositas, venga. Bueno, aquí tenemos la parte del movimiento. El movimiento, indudablemente, plasmarlo en un papel, plasmarlo en un dibujo, es una de las cosas que nos preguntan constantemente nuestros alumnos, desde muy pequeñitos hasta muy mayores. Es difícil plasmar ese movimiento. He puesto algunos ejemplos, hemos trabajado con coches, es fácil crearles el efecto de la velocidad, los hacemos a veces recortados para que también tengan ese sentido del movimiento, ¿vale? Pero igual, fijaros, por ejemplo, en esta rana, que solamente poniendo el efecto del salto, ellos comprenden que estamos transmitiendo ese efecto, y por supuesto el halo, que nos viene muy bien para estas temáticas un poco de Halloween, y el del globo, que veis allí, que está como en suspensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué diría? Vamos, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa cuando, cuando, si yo tuviese un globo en la mano que me subiese hacia arriba y me elevase, ¿qué me pasaría a mi cuerpo? Vamos a hacerlo, venga, ¿qué le pasaría? No, no, no lo describas, hazlo, hazlo, no, pero levantaos y hacedlo, ¿qué haríais? ¿qué haríais? Claro, antes que hemos visto algo con Isaac, estamos todavía con Isaac, venga, ¿qué haríamos? Así, ¿no? ¿o qué? ¿qué le pasaría? Claro, vale, pues esto que hemos hecho se llama embodiment, ¿vale? Embodiment, que es en el cuerpo, utilizar el cuerpo para representar ideas, para manifestar ideas, con Isaac no lo hemos trabajado así, pero seguro que también tiene cosas hechas de ese estilo. Entonces, el embodiment también es importante, sobre todo a niveles de primero infantil y primer ciclo de primaria, donde esa representación ayuda a que te crees tú un modelo de lo que está pasando, ¿no? Y a que tú tengas una percepción. Entonces, pues bueno, os tendréis también una referencia, un artículo sobre embodiment donde se habla de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que os lo voy a enseñar y luego lo hacemos, ¿vale? Entonces, fijaros, la propuesta es trabajar una idea sobre la gravedad y el peso, o sea, digamos, utilizar un modelo que nos sirva para representar eso, ¿no? Esto os lo pasaré, no hace falta que hagáis si no queréis, si queréis hacer fotos, me parece muy bien. es que muchas veces no hablas de lo que sea claro, esto os lo voy a pasar, ¿eh? Entonces, pues fijaros, lo que he hecho con vosotros, ¿qué pasa si un lobo nos eleva del suelo? ¿Qué pasaría que nos ocurriría si nos consiguiese elevar, ¿no? Si nos tirase hacia arriba, fijaos que ahí estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de fuerzas, una fuerza contraria al peso, que es la fuerza originada por la gravedad, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos la pregunta, lo escenificamos y fijaros que esto no me lo he inventado tampoco, esto es una secuencia clásica de mimo, si buscáis secuencia de globo o mimo, hay varias, con el globo haciendo así y poniéndolo no sé qué y que no se mueve y tenemos esta también, es clásica de mimo, os he puesto un enlace a un vídeo precioso para que lo tengáis porque es también una manera de, primero lo hacéis vosotros y luego lo vemos hecho con un mimo y luego lo volvéis a hacer vosotros si queréis y entonces, una vez que lo habéis hecho, venga, va, dibujaos, vamos a dibujarnos según cómo se hayan sentido, cómo hayan visto a los compañeros que dibujen cómo están, qué les pasa a los brazos, qué les pasa a las piernas, ¿no? Y entonces, empiezan las preguntas de indagación, ¿hacia dónde te moverías? Hacia arriba, ¿qué le pasa, o no, yo qué sé, o para allá, no lo sé, ¿qué le pasa a tu cuerpo que tiene un peso, que tiende a bajar, ¿no? Yo me estoy haciendo las respuestas yo misma, ¿no? ¿Cómo sería el globo? ¿Y si es muy grande? ¿Y si es muy pequeño? ¿Y si es, ¿pesa más, pesa menos? Esas preguntas van surgiendo, esas son preguntas de indagación que luego van surgiendo, entonces hacemos el dibujo inicial, eso lo haremos ahora luego y haremos el dibujo inicial, hacemos el dibujo inicial y vemos a ver qué ha pasado, es muy interesante porque aquí no lo tienes, en su blog están los dibujos de los chiquitos y chiquitas que tenías, de los niños y niñas que tenías en clase y veréis que solamente por el gesto del dibujo algunos no tienen asumido eso de la gravedad, todavía no lo tienen interiorizado y es que hay conceptos de ciencias que tienen su evolución, los modelos de ciencias evolucionan, ¿no? Entonces, yo tengo un libro ahí clásico para enseñaros, es que he cogido esto, este libro, no sé si lo conocéis porque es un clásico, este tiene muchos años pero no pasa de moda, que se llama, y luego si queréis lo dejo aquí, lo geáis y he señalado dónde está el sitio, Ideas científicas en la infancia y la adolescencia y hay una parte que habla del concepto de la tierra como esfera y por lo tanto del concepto de que la gravedad va hacia el centro, pues es que es difícil, es que ese concepto es difícil, esa idea es difícil, ¿no? Entonces, hay que crear un modelo y el modelo tiene que adecuarse a lo que pasa, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí hay información sobre eso y en este caso me lo ha recordado mucho cuando vi los dibujos que habían hecho tus alumnos, tus alumnas, ¿no? Entonces, pues bueno, también esto está en el currículum, O sea, también está, ya no voy a, si no me lo pedís no os voy a nombrar más del currículum que no os voy a dar la vara, pero está, en saberes aparece en segundo ciclo en materia y energía como fuerzas de contacto y a distancia, las fuerzas y sus efectos y la competencia 2, la desarrolla, la competencia 2 del conocimiento del medio natural y social, con lo cual lo podéis encontrar en el currículum, o sea, está y es como una especie de situación de aprendizaje. Bueno, pues esto es respecto, este me gusta muchísimo porque como yo soy física pues lo de la gravedad y esto pues me priva, ¿no? Y lo del peso. Entonces, pasamos a ver... Pasamos a los proyectos 3D. A ver, realizamos, aparte de los dibujos siempre en plano, también pensamos a veces en proyectos que tengan un carácter tridimensional, ¿vale? He puesto algunos ejemplos, quizá este de la mano lo conozcáis, no sé si lo habéis visto alguna vez por ahí, es mucho más conocido pero les encanta también realizar ese efecto. Y luego con objetos como los comecocos típicos, ¿vale? Podemos trabajar, en este caso han creado monstruos porque ya sabéis que la función es creativa, pero pueden ser animales, pueden ser otros objetos, pueden ser, digamos, además con un modelo que ellos conocen muy bien y que lo asocian como algo propio, ¿vale? Indudablemente los insectos cuando trabajas con acetatos, con colores, pueden ver y sentir un poco cómo son sus alas de verdad, entonces son recursos que podéis utilizar a la hora de las explicaciones. El dragón tiene un movimiento cuando lo mueves que es muy sencillo pero da sensación de alas. El dragón forma parte de la fantasía pero cuántos animales tenemos alados, ¿no? Entonces simplemente es aplicarlos también. Y el último que también podemos tratarlo hoy y lo haremos, haréis el taller con eso, son las ciudades infinitas que los hemos titulado así y tenemos una sensación de tridimensionalidad porque creamos ese efecto trabajando simplemente con cartulinas o con papel planos pero podemos crear diferentes efectos y son muy visuales, lo hacemos con los niños y también hacemos este taller con adultos porque cada uno tiene un estilo personal y lo aplica a cómo entiende las casas o en este caso, por ejemplo, que hay árboles, pueden ser bosques, no solamente son los edificios. Pero bueno, Elena, como siempre, os va a detallar cuál es su función científica. Yo voy a ir más rápido con los ejemplos porque como esto os lo voy a pasar y ya lo conocéis, lo podéis tener. Entonces así pasamos a la práctica. Pero ya veis la dinámica como es. En este caso de las ciudades infinitas que no son infinitas, es una manera de hablar metafórica porque infinito no hay nada, nada de nada, solamente los números, ¿vale? Los números, sí, los números, todos son infinitos pero nada. Entonces, por ejemplo, aquí lo hemos relacionado con una parte más de ciencias sociales, por ejemplo, cómo son los edificios de tu ciudad y pueblo, cómo están dispuestos, se puede hacer una primera puesta inicial de fotografías de ciudades, hay una conexión clara, sabéis que en el currículum las conexiones también son fundamentales y claves, siempre se establecen conexiones con ciencias sociales pero es que bueno, es que un conocimiento del medio natural, social y de ciencias, ¿no? O sea, y natural, social y cultural. Con lo cual, bueno, fijaos cuánta variedad de ciudades. O sea, no necesariamente nos tenemos que restringir a nuestro pueblo aunque luego a la hora de hacer nuestro diseño nos podemos basar en él o no, o pueden ser ciudades imaginarias, ¿no? Porque a veces estamos tan local, todo el currículum es local, 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 local y a lo mejor hace falta salir, 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 salir un poco. Eso ya vosotros iréis viendo. Y bueno, se hacen unos prototipos, el prototipado está también dentro del currículum explícitamente en una de las competencias y bueno, preguntas de indagación que ya dependiendo de lo que vosotros queráis trabajar, altos o bajos hay muchos o pocos, por ejemplo, aquí hay cantidades, podemos trabajar matemáticas, ¿no? ¿Cuáles están delante y cuáles están detrás? Esto también está en matemáticas, es una de las, de los saberes, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos y así lo hacemos más ligero porque si no se hace muy pesado. Paisajes. A ver, indudablemente vas a una escuela de arte, enseguida ves el paisaje y piensas, bueno, sí, pues estamos dibujando lo que vemos. Bueno, relativamente. Hacemos siempre un trabajo que normalmente lo hacemos con los niños un poco más pequeños, para ellos es más fácil tener la comprensión del amanecer o el atardecer cuando hacemos el primer trabajo, ¿vale? Es una manera de estudiar el color, las luces, fijarse en el cielo, pero claro, luego también hemos trabajado otro concepto que es también el crear atmósferas, ese momento del crepúsculo, ese momento del antes y el después, las sombras proyectadas, son cosas que también podéis trabajar a lo mejor con los niños un poquito más mayores para que comprendan ese tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que crean ese efecto y cómo cambia, incide la luz en los paisajes. Os he querido poner estos ejemplos, hay un montón, pero yo creo que nos basaremos más a lo mejor en el atardecer y amanecer porque es más fácil, ¿vale? que ellos comprendan cómo tratar el color, ¿vale? Pero el tema que se trata no es banal, no es fácil, por ejemplo, el sol, el sol gira alrededor de la tierra, la tierra gira alrededor del sol, volvemos al helicentrismo, geocentrismo, qué pasa con el sol, ¿no? ¿Qué pasa con los movimientos en el sol? ¿Por qué se mueve de esa manera? ¿Se mueve igual en todas las partes del mundo? ¿Vale? Y entonces empezamos preguntando ¿qué colores ves en el cielo? Porque claro, los colores son muy diversos en el cielo, ¿no? Y al atardecer es distinto, claro, sabemos que se produce por contaminación cuando baja, pero el efecto físico no es de primaria, o sea, eso sí que es el efecto raile y la dispersión y eso no lo vamos a tratar, pero sí que vamos a tratar el movimiento del sol porque nos interesa para trabajar la parte de saberes que tiene que ver con la tierra en el universo, ¿no? Y entonces, pues vamos a poner el sol de medianoche como siempre nos vamos fuera de nuestro local, nos vamos a ir fuera a buscar otras cosas y a ver mundo, ¿no? El sol de medianoche, ¿qué es eso? A lo mejor nuestros alumnos no tienen oportunidad de ver eso nunca, ni de conocerlo si no se lo contamos nosotros o se lo mostramos, ¿no? Porque igual no tienen ocasión de viajar. Pues el sol de medianoche, hace hipótesis, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con un sol que no se oculta? ¿Por dónde gira el sol? ¿Qué está haciendo el sol, no? ¿Cuánto dura el día y la noche? ¿Y es igual en todo el mundo? ¿Por qué a lo largo del día es de diferente color? ¿Qué ocurre ahí? Y entonces, bueno, pues con el diseño gráfico ayudamos a visualizar, es un ejercicio de visualización, pintando con los colores y entonces luego ya cada uno pintará a lo mejor, aquí hemos puesto el amanecer porque parece más sencillo imaginar un amanecer, pero es que hay días, como el otro día que vimos los cuadros estos de cuando estaba el cielo rojizo porque había habido un invierno de estos volcánicos, ¿recordáis con Olalla? Pues en los cuadros y las pinturas el cielo estaba de color rojizo, pues podemos trabajar ese tipo de, o sea, podemos preguntar que me representes un día, un color y luego ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿A qué es que se debe? Pues se deberá a la inclinación del sol porque realmente el cielo es azul por el ángulo por el que incide el sol en la atmósfera, ¿no? Y de la misma manera es rojo porque el ángulo es distinto, ¿no? Al fin y al cabo eso es la difracción, la dispersión de Rayleigh por un lado y otra de otro tipo la dispersión normal por otro, ¿vale? Entonces, pues bueno, también es un recurso que podemos aprovechar. Los árboles, otro tema recurrente en la escuela, los tratamos de muchas maneras, pero siempre hemos querido darle un punto diferente, ¿no? En este caso, cuando empezamos los alumnos hacen este trabajo, el que veis aquí con el fondo negro, en el que se les permite absolutamente todos menos utilizar dos colores que son el marrón y el verde. Y algunos ponen una cara de sorprendidos diciendo, pero vamos a ver, pero si todos los árboles son marrones y verdes, o sea, no existen otros árboles, ¿cómo que no? Claro que sí. Y entonces ahí viene el momento en el que les incitas un poco a la observación, a que vean, a que miren, a que observen y que piensen también que hay estaciones, ¿no? En donde los árboles cambian de color absolutamente completo o incluso que hay especies que tienen un color determinado. Los tratamos de diferentes maneras. Aquellos están hechos con pastel y con cartulinas negras, les llama mucho la atención porque están muy acostumbrados a trabajar siempre con el fondo blanco y les parece como que queda muy artístico. También trabajamos muchas veces en el aula cogiendo las hojas y las plantas del natural y otra técnica que también les funciona muy bien porque aprenden la superposición de colores con papel de seda. O sea, son recursos que podéis utilizar fáciles y que Elena os va a poner el inciso. Un ejemplo, es que es obligado a trabajar las estaciones, ¿no? Pues la verdad es que no las encontré, no las encontré, pero si la Tierra está en el universo, tenemos que trabajar. Habla de estación, habla de pedidos estacionales, pues ahí también podemos seguir trabajando las estaciones. Eso sí, ¿cómo las vamos a trabajar? Pues con una situación de aprendizaje, un paseo por el jardín botánico. Los jardines botánicos, si no tenéis cerca, puede servir cualquier parque como hemos hecho nosotros el otro día, que bajamos ahí enfrente y teníamos ya parques. Y podemos salir a observar. Evidentemente, tantos colores como esos igual no observamos, pero sí que podemos hacer salidas periódicas, observaciones, cada uno libre. Entonces, pues vas por el jardín botánico, ves un árbol que te gusta y lo dibujas. Entonces, qué hojas tiene, de qué color son y otras partes del árbol. Y luego, es muy importante lo que ha dicho Alicia de imponer una limitación, porque así nos evitamos que los árboles sean todos marrón o el tronco marrón y las hojas verdes. Y los obligamos a observar la naturaleza, a observar que hay otros colores. Es que os aseguro que es muy fuerte cuando nos dices no podéis utilizar el marrón, es que es trompasmo. O sea, directamente tú dices no, pero los troncos pueden ser otro color porque al verde aún lo visualizan, pero el marrón… Mirad aquí que son todos marrones. Cambian las hojas, pero el tronco es marrón y hay troncos de muchas texturas, formas. Bueno, seguimos. Los ecosistemas. Ecosistemas los tratamos de muchas maneras para no alargarlos mucho. Un concepto que entienden muy bien es cuando les decimos que creen un ecosistema o una miniciudad dentro de una bola de cristal. Entienden que ahí se pueden crear micromundos como ellos quieran. Es una manera de aplicarlo, igual que aplicar conceptos como debajo del mar, que también podemos hablar de los ecosistemas. Indudablemente, allí os he puesto aquel ejemplo en el que con solamente un rotulador negro se puede tratar crear ecosistemas pequeñitos. Allí es una ciudad con muchísimos detalles, pero con un solo rotulador puedes crear ese efecto. Fijaros. Pues aquí es el momento de hacer un ecotarro. ¿Vale? ¿Eso lo habéis hecho alguna vez? Sí. Pues es el momento. Entonces, pero claro, lo vamos a dirigir. No va a ser simplemente poner el ecotarro y observar y sin ningún tipo de guía. Vamos a dirigir. Entonces, nos vamos a preguntar orientado a ir hacia el modelo de ecosistema, hacia lo que es un ecosistema. Entonces, bueno, pues cuántos tipos de entorno podemos encontrar? ¿Cuáles son sus condiciones? Esas son las preguntas ahí. Bueno, pues las ecoesferas o el mundo en una botella como ese mini jardín son, digamos, microecosistemas. Ahora, hay ecoesferas que son gigantescas, ¿no? Son enormes, ¿no? Pero son autosuficientes. Entonces, diseña un mundo autosuficiente. ¿Qué le meterías dentro de una botella para que al taparlo se quedase todo y no se muriese nadie? Bueno, pues, ¿en qué medio estarán? ¿Quiénes lo habitarán? ¿Bajo qué condiciones? Algunos serán acuáticos, otros no, otros meterán tierra. O sea, vamos a ver, entonces, se puede hacer un debate, se dibuja y se diseña el prototipo poniendo los componentes que queremos que tenga de todo tipo, ¿vale? Tanto seres vivos como no, o sea, de todo tipo y luego las preguntas de indagación que son las que van orientadas, las dos que van orientadas a ver lo que es un ecosistema. ¿Cómo interactúan los habitantes con el medio en el que están? ¿Crees que le falta algo o le sobra algo? ¿Podría funcionar por completo? ¿Hay alguna falla? O sea, preguntas para orientar en esa dirección. Bueno, un tema también recurrente que es en los planetas. Aquí, este proyecto, yo lo denominé Nauta, el viajero del espacio. Fue un proyecto que inicialmente lo hice para mi hijo para explicarle un poco el concepto de los planetas y el sistema solar. Lo tenéis aquí para que lo podáis ver. Yo lo he hecho en fieltro pero porque en ese momento claro, mi hijo era muy pequeñito y entonces era un material que podías utilizar y que se utiliza. Pero luego hablamos es realizado con papel en el que dibujan todos los elementos y también dibuja los planetas. Elena os explicará ahora bien con detalle cómo funciona pero la verdad es que... Bueno, el asunto es que funciona muy bien pero claro, yo lo he ligado a estas secuencias didácticas que estamos haciendo un poco con la misma idea de manera muy simple que vosotros podéis quitar, poner, reorganizar, reordenar porque ya sabéis es que es un proceso cíclico el modelizar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí partiríamos de una app que se llama Planets, es muy sencilla, tiene una ventaja y es que se ven muy bien con dibujitos los planetas, se pueden ver sobre la eclíptica, o sea, las apps estas de astronomía lo que hacen es enfocas a una parte y estás viendo el cielo que hay ahí. Entonces, hay algunas muy complicadas y tal y cual y en cambio, esta es muy sencilla porque se ven los planetas con la forma, o sea, con la fotografía del planeta y se identifican muy bien, ¿no? Algunos están debajo, ¿vale? Otros están arriba, entonces con eso empezamos a llamar la atención de que podemos viajar al espacio, entonces, pues eso, hacemos un viaje de cuántos planetas hay, dónde están, quiénes van a viajar, dónde vamos a viajar, entonces tenemos que hacer una narrativa como un cuento, ¿no? Y entonces, con el diseño gráfico, con el recurso, tenemos como un juego donde podemos jugar y escenificar lo que está pasando. ¿Qué ventajas tiene esto respecto a los modelos que hemos visto estáticos que todos hemos construido? Pues que primero, se puede saber qué planeta está más lejos o más cerca o se puede estimar, puedes colocar en un orden pero no con distancias equivalentes, sino que puedes ensayar o intentar tender a hacer una escala, puedes dibujar, o sea, puedes recortar los planetas más grandes o más pequeños según, con lo cual, trabajar las escalas que son muy importantes y no se suelen trabajar o en los modelos que digamos que son estáticos, ¿no? Y además los puedes mover con lo cual los planetas están en órbita, puedes moverlos, puedes jugar con ellos a moverlos y puedes hacer que también se mueva la nave espacial, con lo cual, estamos introduciendo un refinamiento del modelo estático, ¿vale? del sistema solar. Entonces, bueno, pues ahí es una forma de... Y además, con el componente lúdico que siempre es un plus, ¿no? Bueno, tecnología. En tecnología hemos puesto algunos ejemplos de robots que está clarísimo que es un recurso muy bueno en el que se pueden explicar muchísimas cosas. Creamos un montón de personajes, también utilizamos algunos programas por ordenador, creo que este lo conocéis a lo mejor que es el de crear estilo picasianas, se puede encontrar y la verdad es que ellos disfrutan mucho y uno que es un clásico en Vitasueños también que es el utilizar bolsas de papel recicladas para crear personajes. Los tenéis aquí. Normalmente hemos hecho talleres en los que a lo mejor han sido temáticos hacia el cine pero se pueden utilizar infinitos animales. Hemos hecho también otros dragones porque quizá nuestra metodología iba más hacia lengua que hacia ciencias pero bueno, pueden ser utilizados y solamente se utilizan también dos colores. Se puede hacer a todo color pero solamente utilizáis dos colores que también es un reto para los niños. Los tenemos desde muy coloristas hasta de esta forma. Los complementamos a veces incluso con libros que van con los personajes adecuados. Por ejemplo, Pinta Pitágoras. Como por ejemplo Pitágoras. Se pueden crear las mujeres en la ciencia. En la ciencia ¿cuántas conoces? Exactamente. Es un recurso. ¿El qué? Aquí, aquí. Esto está generado por ordenador. Sí, porque a veces también trabajamos como les gusta mucho pues intentamos que también el arte lo tengan un poco tecnológicamente también. O sea, que también hay algunos proyectos en Pinta Sueños que podréis ver que están hechos mediante... Sí, están los enlaces en el blog por si... Ahora los veréis, sí. Bueno, aquí aquí me he lanzado ya los de tecnología me he lanzado ya y claro, las máquinas simples las máquinas simples pues es una cosa importante y es interesante. que se suele trabajar poco en primaria ¿no? Porque se suele... No lo sé o sea, pero yo por lo menos por lo que he visto ¿eh? Sí se habla ¿pero se construye? Se construye en algunos momentos sí. Bueno, pues esto es otro más otro recurso más claro, este es otro pues este es otro recurso más que además partimos de algo de una situación de algo concreto como son los electrodomésticos porque se pueden construir o también se pueden ver dónde estar en un electrodoméstico incluso podemos imaginar diferentes tipos de robots ¿vale? para hacer cosas yo eso lo hice una vez con mi alumnado y salieron cosas muy interesantes entonces ahí tienes que poner en práctica pues cómo son las máquinas simples y bueno, el sistema es el mismo ¿vale? y para qué se usan ya no es solamente hacer la construcción de una polea sino usarla para hacer algo útil con lo cual estás utilizando una competencia saber hacer ¿no? saber aplicar aplicarlo para algo ¿vale? entonces es un recurso más que se puede complementar con lo otro ¿vale? entonces aquí tenéis un ejemplo de dibujo de máquinas ¿no? ¿vale? seguimos las matemáticas aunque nosotros realmente como os he comentado no es nuestra función si trabajamos simetrías la mariposa es un claro ejemplo que creo que se trabaja mucho en el aula de infantil y de primaria el trabajar con pizzas es una cosa que les divierte mucho nosotros no la hacemos de manera matemática pero sí que se puede ser aplicado la geometría y la papiroflexia por supuesto que también la hacemos de manera plana no solamente creando la papiroflexia ¿vale? que la tienen que dibujar y entonces ahí las figuras geométricas les funcionan muy bien vale pues hemos querido también hacer mencionadas matemáticas como no la simetría por favor ¿no? eso bueno pues aquí hablamos de las de las mariposas ¿no? porque vamos a utilizar ese recurso gráfico pero para me he basado digamos que como el inicio así como os he hablado del embodiment y sobre prototipar y diferentes técnicas ¿no? me he basado en este libro que no sé si lo conocéis que es como escuchar a la infancia en castellano y en catalán es como escoltar el sinfans que es una maravilla una maravilla está basado en una experiencia del autor en las escuelas Regia Emilia y entonces trabaja lo que es o sea te explica y te cuenta y te narra como es el proceso de la escucha y de la documentación pedagógica entonces hay una de las experiencias que se llama la mitad de las cosas donde los críos o sea y las crías trabajan pues en ese sentido buscando buscando que ese concepto la mitad de las cosas ¿no? y a raíz de ahí pues trabajando con esta inspiración se puede utilizar también la mariposa se puede utilizar como objeto tal y como está puesto aquí en esta experiencia entonces pues dibujo una mariposa hay mitades diferentes en que se diferencian vamos buscando la simetría pero nos inspiramos en este modelo en esta forma de trabajar mediante la escucha y la documentación la escucha es escuchar lo que ellos dicen lo que ellos te dicen a tus preguntas o a preguntas y diálogos entre ellos y documentaciones tomar nota de todo para luego poder seguir actuando lo he resumido muchísimo porque es mucho más complejo de lo que parece este libro es maravilloso y recomendable para infantil y para primaria me parece una maravilla entonces a mí es que me gusta además este chico David lo narra con un amor un cariño tiene un lenguaje que te embauca o sea te seduce entonces yo os lo recomiendo os dejaré la bibliografía también al final entonces inspirado en eso pues salió esto podemos utilizar estos dibujos podemos utilizar estos dibujos basados en esa experiencia y bueno de mayores de mayores venga Alicia cuéntanos este esto ya hemos pasado a la parte de mayores ya hemos terminado estamos terminando ya con los alumnos adultos hacemos cada cierto tiempo proyectos un poquito pues con un poco más de profundidad descubrimos lo que eran los cuartos de las maravillas los gabinetes bueno ahí lo tenéis un poquito escrito los gabinetes de curiosos es Obunder Carmen no sé si lo pronunció bien ¿alguien sabe la mano? ¿alguien sabe la mano? yo no lo pronunció bien y nosotros trabajamos en el aula o sea a lo mejor nos inspiramos un poco en estos cuartos maravilla ¿vale? pero nosotros creamos que cada artista que tiene un estilo único ¿vale? creara su propio cuarto de las maravillas ¿vale? partiendo a lo mejor de una temática entonces a lo mejor uno hablaba del tiempo otro hablaba de los seres avisales otras personas hablaban de las flores y lo plasmaban artísticamente o sea nuestros cuartos de las maravillas indudablemente eran obras artísticas pero con los alumnos podéis revertir eso y convertirlo en lo que Elena nos va a explicar vale pues fijaros es que esto también está inspirado tanto en el diseño gráfico como en una porque yo me documento mucho yo cuando planteo algo no lo planteo porque se me ocurre a mí sino porque he leído algo ¿no? en este libro de Jordi Domene que plantea una actividad similar en primero de la ESO para digamos desarrollar las taxonomías que se hacen en biología un poco ese concepto de clasificación ese concepto más bien esa tendencia a clasificar que se hace en biología entonces pues él lo utilizó en primero de la ESO y les propuso como elemento de captación les habló de los Wunderkammern que no sé si se pronuncia así o no que son esos cuartos de las marías donde cabía todo desde cosas de mentiras hasta cosas de verdad era como ahí de todo o sea podíamos encontrar desde cabezas de mono reducidas o de jíbaros hasta podíamos encontrar relojes de sol de la época antigua yo que sé de todo lanzas como hemos visto escudos yo que sé de todo ¿no? y entonces pues la propuesta es construimos nuestro propio cuarto de las maravillas lo vamos a enfocar diferente a Jordi Domene que aunque la experiencia es suya o la idea es suya ¿no? y bueno la idea es que utilicemos los museos que tenemos alrededor tenemos museos tenemos casas de tenemos sitios para visitar donde hay verdaderas maravillas no necesariamente de ciencias museos de arqueología de etnología del espacio del cine de juguetes seguro que tenemos alrededor algún museo para que puedan observar puedan pillar ejemplos puedan ver lo que hay allí y bueno luego traer nuestros propios objetos y hacer nuestros propios los propios diseños nuestra propia plasmación de lo que estamos observando ¿no? es algo muy sencillo y ya os tocaría a vosotros si queréis continuar reelaborándolo y adaptándolo a vuestros niveles al contexto que tengáis pero es una primera propuesta y fijaos que si traigo un reloj antiguo pues lo reinterpreto como el tiempo ¿no? y si traigo por ejemplo un pez disecado algunos a lo mejor tenéis en casa cosas de estas tan horrendas pero bueno una piraña disecada pues yo lo reinterpreto como un pez ahí asesino ¿no? entonces pues bueno hay que decir que Jordi Domene que el autor de este libro dice que para clasificar para clasificar no llegaron a establecer las taxonomías que tocaba ¿no? que en primero de la ESO le costó mucho pero bueno observaron la gran diversidad que hay a nivel de animales o plantas y lo difícil que resulta clasificar ¿no? o sea que fue positivo al final la experiencia y bueno y ya con esto bueno para finalizar muchas gracias por vuestra asistencia esperamos que hayáis disfrutado ahora vamos a hacer el taller práctico que creo que también os va a gustar y bueno para terminar sobre todo siempre que nunca falte la curiosidad ni el asombro ni la emoción y que aquí tenéis las webs y los enlaces para que ahí bicheéis y miréis y escudriñéis y todo lo que podáis sacar de ahí ideas que no se quede solo en trabajos manuales que lo aprovechemos también para enseñar ciencias u otras cosas ¿no? eso depende de vosotros entonces vamos a hacer ahora cosas ¿no? ¿qué vamos a hacer primero? habías dicho de que empezásemos por el de los globos claro ya que habíamos hecho ya la actividad vamos a empezar haciéndolo de los globos entonces ahora ya por grupo nos vamos a ir repartiendo y a disfrutar ¿no? y luego lo lleváis mira este es el modelo que el modelo el modelo se trata de no hacerlo igual tienes que representar un objeto o una persona como os ha explicado Elena mejor blandito con el efecto de que está elevándose tú cuando si un lobo te sube para arriba tú que tu cuerpo ¿cómo se pone? ¿tu cuerpo está así? no ¿tu cuerpo está así? no estará así ay ya que tira para mí de arriba pues se trata de representar ese movimiento o ese gesto ¿no? y entonces ahí o por ejemplo pon un bland y blue ¿cómo sería un bland y blue? y entonces es muy interesante porque eso te da idea de cómo de cómo perciben el peso o sea el peso que es la fuerza que hace la gravedad sobre nuestro cuerpo ¿no? ya los alumnos que no lo tienen claro lo que ha preparado es imaginas que estáis así ¿no? claro experimentalo y si son niños incluso puedes tirar de ellos también por ejemplo tú piensas en un perro que entonces dices pues las orejas no están para arriba están para abajo claro o algo así ¿y si están para arriba? para hacerlo con ese efecto indudablemente cuando luego lo pones así el efecto siempre va a dar la sensación de que está flotando pero ¿dónde está el secreto? simplemente en esa forma del mimo en realidad claro ¿por qué? no se trata de dibujar bien el cuerpo no del gesto como el laboraturs que nos ha dibujado las caras y eso pues aquí es lo mismo pero con la figura también es verdad que puedes dibujar un ladrillo y entonces se te va todo el rollo ya no el ladrillo ya no el ladrillo no es blandito el ladrillo es otra cosa y yo siempre digo el ladrillo igual el globo no sube ¿sabes? para que tengan ese secreto ¿vale? claro oye una cosa mirad vamos a explicar ahora el siguiente proyecto por si alguien quiere intercambiarse y también si queréis levantaros y mirar lo que está ahí para echarle un ojo podéis levantaros podéis moveros entonces vamos a explicar el siguiente proyecto que es muy chulo ¿vale? y así eso lo tenéis que hacer autónomos cuenta cómo se hace el siguiente proyecto y lo explicas ahí con el centro para que se levanten y cojan el material así ya sois autónomos os podéis levantar podéis coger el material y os podéis llevar vuestra figura vuestra ciudad digamos infinita os la podéis llevar a casa el siguiente trabajo ¿vale? son las ciudades infinitas ¿vale? son las ciudades infinitas para hacerlo de una manera sencilla os he traído una cartulina para cada uno de diferentes colores se pueden tratar como más os gusten y entonces podemos tratarlo de una manera solo creando un dibujo que luego recortaremos en este caso es un bosque pero también podemos dividirlo justamente en dos partes una más alta y otra más pequeña que nos va a crear este efecto yo lo saco si quieres este efecto ¿vale? que tiene como digamos como dos partes ¿no? dos planos distintos entonces podéis elegir hacer uno o hacer dos como más os guste tenemos rotuladores tenemos rotuladores metalizados podemos utilizar el blanco y negro lo bonito lo que hacéis pueden ser ciudades más clásicas o más modernas ahí la creatividad está en vosotros ¿vale? ese es el segundo entonces ya podéis levantaros y coger las cartulinas de colores ¿vale? mirad otra cosa muy interesante son estos diseños circulares que tienen mucho que ver con la geometría porque me recuerdan al círculo de Juan Caré ¿vale? que eso es está trabajando en otro tipo de espacio ¿no? ayer con Luisa nos volvimos locos antes de ayer pues esto es lo mismo entonces estas son muy interesantes son diseños también súper interesantes para trabajar la geometría y esto es también para hacer mosaicos ¿vale? para hacer mosaicos y para hacer teselas y teselar y también estás trabajando una competencia matemática ¿vale? el sentido espacial ¿vale? vamos a explicar el siguiente ¿vale? y así también los que vayáis acabando las ciudades podéis ir haciéndolo ¿vale? hay gente que ya ha empezado el otro proyecto de las marionetas ¿no? pero os lo voy a explicar así un poquito para que veáis los detalles a ver, esperar la marioneta se mueve en este sentido para darle el movimiento de la boca ¿vale? o sea, metéis la mano y esto es lo que va a dar el movimiento con lo cual la cara va a estar aquí en este sector dibujada os voy a enseñar una ya dibujada para que lo veáis mejor ¿vale? si os dais cuenta los ojos se dibujan en la parte de arriba y la boca va a permanecer ahí para que tenga ese efecto ¿lo veis? a ver, que lo menos ponga yo y lo haga tienes que meter la mano así ¡ah, qué chulo! hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? mira qué efecto tiene más chulo el truquillo es saber poner los ojos en el lugar adecuado y la boca para que tenga ese efecto de hablar una chulada ¿vale? exactamente y luego fijaros que todo lo demás las orejas sombreros pues en el caso de Mary Poppins todo puede ser añadido con cartulina negra en este caso porque yo utilizo esos colores pero podéis poner lo que queráis claro bueno pues muchas gracias por ser tan creativos y hacer las cosas con tanto entusiasmo cuando vayáis acabando y vayáis por favor ayudarnos a recoger todo lo que tengáis por encima de la mesa lo tiramos ahí lo que sobre los papeles y lo que se pueda aprovechar rotuladores lápices lo dejamos aquí donde estaba pues nada mañana más y ahora descansar y pasarlo bien gracias 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 gracias